Bienvenido a la guía en línea. En esta oportunidad te indicaremos cómo puedes realizar tu matrícula mediante el aplicativo Matrícula en Línea. Para acceder al intranet, utilice el siguiente enlace, matricula.upc.edu.pe. Dicho enlace te mostrará la pantalla de acceso al intranet tal como se muestra en la imagen. Una vez visualizada la pantalla de acceso al intranet, pulsa la opción Matrícula en Línea para ingresar al aplicativo que te permitirá seleccionar tus horarios. Coloca tu usuario y contraseña. Recuerda que el usuario y contraseña son los que vienes utilizando normalmente para acceder al intranet. La ventana de Matrícula en Línea tiene tres áreas claramente identificables. Área de Información General, Área de Asignaturas Hábiles Y Área de Asignaturas Seleccionadas Las asignaturas en las que ha sido prematriculado se muestran en el Área de Asignaturas Seleccionadas. Si una asignatura en dicha área aparece subrayada, quiere decir que tiene horarios asignados. En el ejemplo, la asignatura MS78, teclado básico 2, no tiene horarios disponibles, por ello no está subrayada. Para retirar o incluir una asignatura del Área de Asignaturas Seleccionadas, retira o coloca el check que tiene dicha asignatura en el Área de Asignaturas Hábiles, lado izquierdo de la pantalla. No olvides presionar el botón Grabar para que las modificaciones realizadas queden registradas en el sistema. Como ejemplo, se seleccionó la asignatura MS78, teclado básico 2. Inmediatamente visualizarás la lista de secciones ofrecidas para dicha asignatura y los siguientes detalles. La sede en la que se ofrece la sección es mostrada entre paréntesis, con las abreviaturas y color de cada sede. Como ejemplo, la sección AF01 será ofrecida en la sede MO, es decir, en la sede Monterrico. Asimismo, los campos Vacantes, Libres, Cruce y Online también son importantes. Vacantes, indica el número de cupos o vacantes ofrecidas en la sección. Libres, indica el número de cupos o vacantes que están disponibles, que aún no han sido ocupadas. Cruce, selecciona secciones que en cruce indique no. Visualizarás notificaciones cuando selecciones secciones con cruce de horarios y no podrás grabar la información. Online, algunas secciones se ofrecen en modalidad semipresencial, combinación de sesiones presenciales y virtuales. Una vez que hayas seleccionado de los horarios de todas las asignaturas que cruzarás, debes grabar la información haciendo clic en el botón Grabar. La información quedará grabada solamente si el sistema te muestra el mensaje respectivo. Te recordamos que desde el aplicativo de matrícula en línea también puedes acceder directamente a Pagos pendientes, Notas actuales, Atención de consultas. Dato importante, Atención de consultas es un canal especializado que la universidad pone a tu disposición para absorber las preguntas y dudas que tengas respecto al proceso de matrícula. Para acceder, solo debes hacer clic en el enlace Atención de consultas. Esta es la ventana de Atención de consultas. En la parte inferior, redacta tu pregunta o consulta. No es necesario que coloques tu código ni tu nombre como parte de la consulta. Luego, presiona el botón Enviar. Tendremos un equipo de asistentes de matrícula que atenderá tus consultas. Recuerda que este es un canal de comunicación exclusivo del proceso de matrícula a tu disposición. En la medida que tu consulta sea pertinente, directa y clara, podremos atender más consultas y más rápido. También podrás acceder al historial de preguntas y respuestas generada durante el proceso, presionando el botón Histórico. Consideraciones finales Puedes realizar cambios en tu matrícula mientras el aplicativo Matrícula en Línea esté disponible. Luego de los cambios que realices, pulsa Grabar y recibirás una notificación con el resultado de tu matrícula en tu correo de alumno. Monitorea regularmente la información del proceso mientras dura el proceso de matrícula. Revisa tu correo, los boletines informativos y también puedes consultar información general en el siguiente enlace. Si durante el proceso de matrícula decides no estudiar, asegúrate de no dejar grabado ningún horario. Además, te sugerimos realizar el trámite de reserva de matrícula en caso corresponda o esté habilitado. Para realizar consultas durante el proceso de matrícula, utiliza sólo los canales destinados para dicho fin. Revisa los boletines informativos enviados a tu cuenta de correo de la universidad. Gracias por consultar la guía en línea. Hasta una nueva oportunidad.